Ay mujer, bonita, ay mujer, bonita, ay mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Oye déjame ver cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú cómo lo, cómo lo bailas tú Y tú cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú cómo lo, cómo lo bailas Déjame ver cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú cómo lo, cómo lo bailas tú Y tú, cómo lo, cómo lo mueves tú Y tú, cómo lo, cómo lo bailas tú Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Tú tienes eso que mi cuerpo necesita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita Ay mujer, bonita